El respaldo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo también es un arma poderosa. No es lo que nuestras fuerzas pueden, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La Biblia nos enseña en el libro de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando hay fortalezas que te rodean, tormentas que te rodean, cosas que te están queriendo doblegar o que están queriendo quitarte la fuerza o te quieren quitar el premio al que estás llegando, al logro que estás por conquistar, entonces Dios dice que tenemos que echar manos de las armas espirituales porque esas sí son poderosas. No estamos limitados como cualquier humano solamente a las armas de aquí abajo, sino que nosotros tenemos acceso a armas poderosas. Las armas poderosas de Dios que superan a las armas débiles de este mundo son armas espirituales y es importante aprender a utilizar esas armas porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, habrá conflictos, tendremos enemigos y cosas que nos querrán frenar, pero Dios nos sostiene. Y yo les digo, entender y conocer nuestras armas van a ser clave. Dice, ¿por qué los cristianos necesitamos armas y encima armas espirituales y poderosas? Porque enfrentamos luchas, tenemos enemigos espirituales, el diablo es el enemigo de nuestras almas, el acusador de los hermanos, hay situaciones que vienen para estar en contra nuestra, hay acechanzas que están ahí y tenemos que sacarlas del medio. Pero nosotros no tenemos debilidad ni las limitaciones de los que no tienen a Dios, sino que tus armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es necesario descubrirlas, conocerlas y usarlas. Te voy a comentar solo algunas de estas armas para que las empieces a usar con cada vez más poder y más autoridad. Una es nuestra fe. La fe dice que al que cree todo le es posible. Así que yo creo que la fe es como la base para utilizar todas las armas espirituales. Todo lo de Dios es por fe. Todo lo que conseguimos del cielo es por fe. Por eso cuando la Biblia dice que todo es posible que cree es una de nuestras armas, pero es también la llave para usar todas las demás armas espirituales que tenemos. Un arma espiritual tremenda son las oraciones. Si usted se diera cuenta el poder que tiene, pedir a Dios y pedir por algo se sorprendería. ¿Sabes qué? Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Usted fue perdonado por Dios y entonces sus oraciones se vuelven poderosísimas, generan un impacto que hacen temblar el infierno cuando usted hace una oración por algo. En lo personal muchas veces me quedé pensando después de haber hecho una oración y de ver la respuesta de Dios tan impactante, tan inmediata, tan poderosa. Digo, ¿por qué no me puse en oración antes? Estaba tratando de resolverlo, pero no estaba orando como debía, con una actitud de fe para lograrlo. El respaldo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo también es un arma poderosa. No es lo que nuestras fuerzas pueden, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Otra de las armas que Jesús mismo usó es la palabra de Dios. Cuando algo te ataca es bueno conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y usarla. Se te revela, lo entendés y lo usás. Entonces, cuando estás siendo atacado por una tentación o por un ataque especial del infierno, está viniendo enfermedad, vos vas a declarar, Señor, tu palabra dice, ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando estás siendo atacado o afectado por una falta en la economía, una escasez en la economía, vas a declarar, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando Jesús fue atacado por el diablo, tentado para quebrar su santidad y que se pierda el propósito de salvar al mundo, Él no respondió, ni físicamente se enojó con el diablo, ni utilizó armas terrenales. Él usó la palabra de Dios. Esa es un arma poderosa. Otra de las almas que tenemos es la autoridad que tenemos. La Biblia dice que el Señor nos dio autoridad, nos dio potestad para atar, para desatar, para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del mal. Esa autoridad que viene del cielo la tenemos que utilizar, como la usó Jesús. Los discípulos estaban asustados porque su barco se hundía y creían que Jesús los podía ayudar y los despertaron. Y Jesús usó una de sus armas espirituales para poder tener libertad de esa tormenta que los estaba poniendo en riesgo de vida. Se paró y declaró y le dijo a la tormenta, enmudece. ¿Qué fue? Hizo uso de la autoridad espiritual. Hacé uso de la autoridad espiritual que Dios te dio. Hacé uso de la palabra que Dios nos reveló. Hacé uso de tu fe, activando las armas espirituales. Y vas a ver cómo tormentas que a veces te persiguieron por años van a caer. Y aun con Goliat se levante delante tuyo, va a caer. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas. No se ve, pero son aplastantes. Nunca te dejes vencer. Usá tus armas espirituales. Que Dios te bendiga.